¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Vamos a seguir con Grid Memory of Azure. Y antes de nada, no os suelo decirlo nunca al principio, pero bueno, si os gusta el vídeo, si os ayuda el contenido, una pequeña guía de la zona y demás, pues os animaría a que le dierais al like, a que compartierais y si no estáis suscritos, que os suscribáis al canal para que el canal pueda seguir subiendo un poquito más. Y nada, ahora vamos a hacer esta zona, a ver qué nos encontramos por aquí. Vale, cruzando la fortaleza. Vamos a subirlo. Vale, tiene que subirlo uno, que va a hacer ella, la que me lo va a hacer el favor. Y yo, con este, voy a cruzarlo por abajo. Vale, aquí puedo entrar, pero tiene que haber una manera. No. ¿Cómo subo ahí arriba, tío? Vale, sí. Por aquí. Me están atacando, puta. Hostia, qué manera de pegarme, chaval. Qué manera de reventarme, tío. Un momento, tío, que creo que puedo... Joderme, vaya susto me ha pegado, tío. Vale. Vaya susto que me ha pegado, tío, en nota. Te pone a pegarte sin... Vamos. Sin ningún tipo de escrúpulo. Te revienta. Vámonos. Vámonos. Vale. Aquí sí vamos a tener que encontrar a nuestros hermanos, eh. Tiene pinta. Las cinemáticas, tío, son chulísimas, eh. Salida, que más bien es entrada. Es decir, salida es zona, pero es entrada en una zona... Ojito. Fortaleza de Lizer, ¿vale? Este vídeo va a ser solo la fortaleza, como tal. Vale. Vámonos. Vale, ahí hay manera. Vale. Hay que rebañar todo el dinero... Que se pueda. Lo mato, oye, mañana. Vale. Calle aquí. Parece que a esta máquina le faltan dos engranajes. Vale, hay que coger dos engranajes. Vale, efectivamente. Dos engranajes y se mueve. Venga. Perfecto. Aquí van apareciendo enemigos a Tutipline, ¿no? Vale. Y yo, este lenguaje... Este lenguaje lo tiene que saber nuestro hermano, tío. Vale, esto se queda levantado. Vale, déjalo ahí. Este lenguaje... Estoy seguro de que lo sabe nuestro hermano. No puedo. Qué bueno, tío, la habilidad cargada. Voy a intentarlo una vez, si no nos vamos directamente... No puedo. ¡Adiós, Ken! Ahí va. Vámonos. Vale, a ver cómo lo hacemos aquí. Vale, uno sube. Venga. Venga. Vale, bolsa llena. ¡Shit! Vale. Mantener uno para abrir el inventario. Vale. Tengo dos, ¿no? Ah, vale. Uno es que el Isis recupera dos puntos y otro recupera cinco, tío. Vaya mierda. El de dos lo puedo vender. Bueno, realmente puedo vender el de cinco, aunque quiero ver. Quiero saber. Quiero saber. Quiero saber cómo. Vale, por ahí quizás sí. Vamos a ver. Vale, por aquí también hay otra cosa. Vale, voy a subir esto. Voy a probar una cosa aquí. Vale. Perfecto. Yo creo que sé ya cómo va esa parte. Pero voy a avanzar un poquito más por aquí hacia adelante. Venga. Creo que ahí tampoco voy a llegar. No llego, tío. No llego ahí abajo ni de coña. Y ahí tampoco tengo la respiración suficiente, tío. Voy a probar. Vale. Eso está abajo del todo. Vale. Ya sé cómo va. Vale. Ahí hay un engranaje. Ya sé cómo va esto. Quizá era al revés, ¿no? No, no era al revés. Vale. Esto no sube. Perfecto. ¡Ah! Vale. Esto... ¡Ay, shit! Aquí ni nada, ¿no? Vale. Venga, me cambio. Vale. Sí, sí, sí. Está bien, está bien, está bien. Está bien. Vamos haciendo las cosas muy bien. ¡Molto bien, eh! Vamos para adelante, que tenemos que coger el pinón de engranaje que está ahí. A tu casa, crack. No nos ha soltado nada, tío. Nos va a caer, gilipo, tío. Uf. Vale. A ver cómo lo hago. Vale. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Me puedo caer en el agua, tío. Pero, ¿hay algo en el agua? Parece que nada, tío. Vale. Vale, nada relevante. Muy bien. Bajamos esto. Vale, parece ser una parte de la máquina más grande. Vale, y se baja automáticamente. Perfecto. Esto puedo hacer por aquí, esto puedo hacer por aquí. Y esto ya me subo por aquí. ¡Let's go! Primer engranaje. Completado. Vale. Vale, esto bien. Esta no puede subir. Vale, ahora tenemos que hacer esta parte. Que quizás la más coñazo. Vale. Lo voy a intentar hacer con esta. Vale. Perfecto. Perfecto. Así sí. Vale. Esto hay que entrar por aquel lado. Vale. Aquí y aquí. Perfecto. Esto aquí. Esto nos vamos y nos vamos los dos, ¿no? Vale. Vale. Ahí arriba hay un pez gordo. Bolsa llena. Vale. Esto tengo aquí 2.000 millones de flechas. Que mientras que no me den poder a la flecha... Hostia. Ah, no. Es por arriba. Vale. Estamos bien. Vamos a matar a este. Vale. Recupera un punto de salud. Vale. Voy a ver. Estoy cogiendo un poco el rollo ya al tema de llevar los dos juntos. Es verdad que es complicadito. Vale. Ahí, ahí lo llevas. Te muere, loco. Vamos. Perfecto. Let's go. Oh, bolsa llena. No me jodas. Venga. Ya tenemos los dos engranajes. Ya nos podemos ir. Se abrirán a los dos lados, ¿no? ¿No se abren los dos lados? Vale. No se abren a ningún lado. Bien. Gracias. Genial. Estupendo. Vamos. Vamos para abajo. ¿Qué haces, loco? Vamos a matar a esta gente. A ver si me tiran algo. ¿Veis? Dame dinerito, que me viene bien por si hay que hacer un viaje rápido. Aquí. Vamos a reventar. Let's go. Un engranaje, señora. Y el another engranaje. Vamos a ver. Esto es un poquito ya más complicado. Más complicado esto. Vale. Ya tenéis pinta de que para empezar no vamos a poder. Vale. Hay que tener prisa, ¿vale? Hay que tener un poquito de calma. Vamos a ver. Voy a inspeccionar un poquito el tema. Hay que ir por el otro lado. Por lo tanto, hay que subir. Vale. Si yo pongo aquí, la otra va subiendo, ¿no? Vale. Voy a poner aquí, primero. Vale. Vaya sacada me ha pegado. Vale. Vale, ahora mismo para este no tengo vida. Tengo que ir por el otro lado y abrir. Hostia. Claro, es que lo malo de ir con esta es que esta no tiene mucha potencia. Vale. Esta zona abierta, que no recuerdo de dónde era, tío. No recuerdo de dónde era. Voy a investigarla bien primero. Vamos a investigarla. Vale. Lo recuerdo ya. Vale. No puedo hacer mucho. Simplemente un punto de guardado ahí. Vale. Vale. Aquí debería de subir con el compañero. ¿Cómo lo hago, tío? Creo que debo de ir con este, que es más fuerte, tío. Creo que debo de ir con este. Vale. Vale. Sí. Debería de haber ido con este. Ahí está. Abro esto ya. ¿La llamina viene? Y yo. Puede venir. Vale. Al revés sí, pero de derecho no. Venga, vámonos. Vale. Vale. ¿Esto qué es? Pidere para afilar una piedra de la de la caña temporalmente daño al filo de una espada. Y esto... Puedo tirarlo, claro. Lo tiro. Lo tiro. Me como esto, por ejemplo. Cojo esto y cojo esto, tío. Claro que sí. Con este sí. Vale. Aquí... Aquí sí nos tenemos que ir por aquí. Irse para arriba. Let's go. Vámonos. 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 Ahora para la derecha. Todo bien. Aquí sí. Vamos bien. Perfecto. Guardamos. Vamos relativamente... Vamos relativamente bien. Por eso creo. Ojo. Uf. ¿Estamos todos full de vida? No. Vale. Tengo que tirarle... Tengo que tirar... Tengo que tirar algo con este, tío. Para que se cure un poquito. A ver. Vale. Y con este también debería tirar algo. Vale. Eh... Uf. Complicado, tío. Complicado. Nos va a reventar este, tío. Vale. Vale. Ya se lo tengo que hacer. Ya se lo tengo que hacer. Ya se lo tengo que hacer, tío. Vámonos. Ven. Ya se lo tengo que hacer. Venga. Ven aquí. Tú te quedas aquí que le cita. Y de ahí no te muevas. Que fallo. No. 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 Me voy a morir, tío. No. Puedo hacerlo, ¿eh? No de vida, tío. Me voy a morir. Oh, literalmente a uno, tío. Qué mala suerte, tío. Literalmente a uno, tío. Literalmente a uno, loco. Muérete ahí. De asco. Literalmente a uno. Le podría tirar flechas, creo, tío. Tengo que entrenar. ¿Cuál es la flecha? Y al cuadrado. Vale. Vente conmigo, my lady. Hermana. Joder, el primer toque, tío. ¿Es un gilipollas o qué? Voy a tirar el ataque vertical, tío. Que quita cuatro. Tiro el vertical y el horizontal, ¿eh? Que tengo los dos ataques, ¿eh? Ojo re... ¡Ay, mierda! Me muero. Lo hago bien, pero ¿sabéis qué pasa? Que me da el Ancient Flank. Yo creo que lo puedo derrotar mucho más rápido de lo que lo estoy haciendo. Realmente es como una gilipollas, tío. De para acá. Vamos a ver. Pero si estoy fuera de él, tío. ¿Cómo me pega, tío? ¿Cómo me pega? WTF Joder, tío, pues no es fácil, loco No es difícil, no es difícil Porque no es difícil Pero no es fácil, tío No es difícil, tío Pero me da A mí Fácil, tío Vale, que puedo jugar con las paredes, tío Vale, tranquilo No Lo bueno Lo bueno Lo bueno Estoy tonto porque lo podría haber hecho a la primera, tío Puedo jugar con las paredes Lo malo es que abro el menú y al abrir el menú Cuando abro el menú Cuando abro el menú Si él nota rebotan las paredes Se me quita el menú a cerrar, tío ¿Qué hago? ¿Qué quieres que lo suba o qué? No sé qué tengo que hacer ¿Tengo que subirlo o bajarlo? Ah, vale, tío Soy tonto, loco Uno baja y el otro activa Algo aquí no está bien, tío Algo aquí no está bien, tío Falta como nivel o algo de Falta nivel de De maná o algo, tío Qué raro es ¿Qué tengo que hacer, tío? No entiendo Muy raro, ¿eh? Joder, tío Tengo que echar Es que estoy espesito hoy, ¿eh? Estoy espesito Tengo que echar el líquido que me han dado adentro, tío Que soy tonto, hermano Empieza a refiner el adrenado, alguno dice que es material más resistente que... De Arthurs Vale Y ahora sí va a encontrar al hermano, claro que sí Va a ver la visión del hermano Estoy espesito, ¿eh? Hoy, ¿eh? Estoy hoy un poquito... Que me cuesta Pequeño destello He vuelto a sentir la luz de Raidel Parece que está en un templo rodeado de montañas nevadas Y había una estatua de un guerrero Estará en alguna fortaleza Pero, ¿en dónde? No lo sé Podríamos preguntar en el campamento Raidel debe estar buscándonos Vale, pues ya sí podemos irnos Vale, ya no podemos ir ¡Vámonos! Ahora la salida es muy fácil Tiene que ser todo supuestamente para adelante, para adelante, para adelante y ya está Hostia No es tan fácil, ¿no? ¡Me quemo! ¡Soy gilipollas! Vale, me está rayando Eh... ¿Cómo subo, tío? ¿Cómo salgo de aquí? Antes he dicho, ¿no? Debería ser fácil Sí, sí, tururu Por aquí arriba creo que era, ¿no? Hombre, la salida debería ser ya Relativamente bastante direccional Vale, ahí hay un punto de guardado Lo voy a hacer No me fío Vámonos Esto lo tiene que saber leer el hermano, seguro Esto lo tiene que saber leer el hermano Eh ¿Quieres o qué? Vale, confirmamos salida Pues ya hemos hecho esta zona Nos vamos a ir al campamento Y sí que nos vamos a dejar por aquí Para ir haciendo zonas Como miniguías de las zonas Por si alguien se ataca Bueno, por lo menos Podéis le echar una manilla Eh... vale Eh... Voy a hacer una cosa ¿Puedo salir por arriba? ¡Oh, shit! Sí puedo No sabía si iba a poder Irme por arriba, tío Pero sí Me vendría bien luchar Encontrarme con un kayak De hecho Con un calack Vale Esto tiene ya ingrediente Como era lógico Todos los puntos de vida Qué bueno, tío Vale, pero yo no quiero recuperar Todos los puntos de vida Ahora mismo Vale, voy al campamento Que el campamento estaba Atrás, ¿no? Vale, allí no hay nada Te mueres Creo que por aquí llegaba A lo que era el posible Mierda, tío Se me cae mi fucking hermana Vale ¡Estaba uno encima, tío! ¡Me cago en vida! ¿Por qué? Pues no darle la vida antes Porque era el pan completo, tío No quería... ¡What the fuck! No quería darle el pan completo, tío Soy gilipollas No quería darle el pan completo, tío Es que soy tonto Vamos a curarla, tío Soy tonto, tío Por no haberle dado el pan completo antes, loco Venga, vámonos ¡Qué coraje me da, tío Repetir esto Cuando es por una gilipolle mía Porque lo haces deprisa, ¿eh? No es por otra cosa Está muy chulo la distinción de colores, ¿eh? El amarillo y el lila, ¿eh? Porque además se ve en el mando Hostia, va más rápido Ve cómo se distingue, tío Al saltar Vale Esto por aquí Esto por aquí Que pillo aquí Y pillo aquí Esto Suelta y vamos al lío Vámonos Vale, aquí hay una cosita que coger Y voy a recuperar un punto de vida Aunque realmente no debería de haber hecho eso Pero bueno, voy a coger esta Voy a recuperar el otro punto de vida Ya estoy full Ya no hay peligro Y ahora sí vamos a llegar A donde tenemos que llegar Vale, tío No puedo entregar nada No me importa Vale Vale Te morís, te guay Vale, que me están disparando Flechazos, loco Esto es inhumano, ¿no? Se ha ido la olla, ¿no? Voltando ahí enemigos, ¿no? Vale Creo que puedo coger No Vámonos Vale Bolsa llena Creo que la salida era por aquí, ¿no, tío? No lo sé, ahora mismo Vale Vale vale, aquí si era la salida que me ayuda me cago en tu vida, te revienes vale, esto me va a venir esto lo necesito vámonos creo que esa misión, creo que eso ya, si no nos da todos están a uno, hay que matarlo, vamos a dejarnos de rollo vale vale, perfecto, pues nada vamos al campamento, vamos a confirmar la misión, vamos a aceptar todas las que podamos vale eh chicos, he visto el realidad que viene de la fortaleza de Arisa ese lugar me trae mucho recuerdo cuando estaba de guardia no me interesa vale, tío no sé dónde está Zack que me iba a dar la última misión vale, voy a tener que buscar a esta gente vale, vamos a ver entrego esto entrego esto vale, aquí ya hay pociones ya imagino ya imagino que aquí si nos van a ir dando cositas interesantes vamos a vender primero las semillas son cero tío soy tonto tío vale recupera dos puntos de salud vale, esto no me interesa ahora mismo, tío las conversaciones son banales ah, vale encima son banales pero encima nos han dado ahí un elixir free vale le vendo esto le vendo estas dos cosas que me dan igual no puedo ya nada dime que puedo ayudarte ¿qué estás preparando? a ver si me da a mí otro elixir por casualidad no se la ha dado a la otra, tío vale vale, me gustaría vender esto lo voy a vender esto lo voy a vender y voy a ver si a mí si a mí por ser el personaje vaya, hombre a ver si vaya a ver si por ser el personaje principal me habilita algo tío, necesito una fucking vida ¿y ahora qué, chico? esas armas no se van a hacer solas hemos podido refinar el laureano muy bien hecho, chico que bien que hayáis cuidado el laureano que os di esto debería ser sufridente para preparar las estructuras dirigibles muy bien hay algo más que uno puede ayudar eso es más que suficiente ahora a trabajar oh, qué gana de terminar ese dirigible espero que pueda ser pronto por cierto puedo hacerte una pregunta si no es muy gana quizá puedas responderla es que solo estoy buscando a mi hermano Raidel parece que está en un templo en el que hay unas estatuas de un guerrero y ese templo está rodeado de montañas nevadas tú sabes dónde podría ser la estatuas de un guerrero hay en varios lugares pero un templo con montañas nevadas tiene que ser el templo Arcanctos un momento habéis podido ir debéis cruzar Sor Ashen en los montes de Alboroz esta región es muy fía y podría ser muy peligroso llegar hasta el templo de Arcanctos además sí que es un puente que cruza la cascada de Velora hacia Sor está destrozado nunca os dejarán ir allí especialmente ahora no tenemos elección no podemos irnos de nuestro hermano y él es el templo sé que iremos igualmente en Umbras ¿por qué os habéis hablado? es decir vamos a rescatar a nuestro hermano supuestamente la historia es rescatar a nuestro hermano y cuando rescatemos a nuestro hermano nos iremos es decir eso parece no me tenéis un problema en esto si alguien os pregunta yo no sé nada ¿sabéis qué? Nadirino tú sigues los Elixiré entonces suelten el camino y encontrarás a nuestro hermano ahora voy a terminar esta arma ¿vale? preguntar el templo de las montañas ¿a quién le pregunto, tío? vale ¿toros? ¿me dice algo? vale este sí me dice algo ¿has muerto? ¡ah! aquí está he oído que tu hermano se aprendió oráculos sí Adar estaba preparando la Adavia impresionante ellos saben cómo defenderse pero déjame decirte algo aunque los alrededores para que hagan calma podría pasar cualquier cosa bien tendremos cuidado he derrotado a los K'anex excelente impresionante chicos apuesto a que no fue tarea fácil por ahora está la última técnica que puedo enseñarte con este ataque lograrás embestir a los enemigos con ambos flancos giro de tu cuerpo le darás fuerza de ataque y al retroceder a tus adversarios pondré mucha atención para aprender muy bien esta técnica muy bien además considero que has hecho un gran trabajo toma esta medalla todo debería recordar siempre tu entrenamiento un trofeíto ¿no? ahora pues me han te impulsado el cuadrado pues un poderoso ataque cargado en entrenamiento de explorador efectivamente completar el entrenamiento con vale perfecto ¿y esto qué sirve? de nada ¿no? literalmente ¿no? vale vamos a hacer preguntas banales vale debemos ir ¿no? perfecto vamos a coger vamos a coger aquí esto vamos a prepararlo todo vamos a guardar ahora primero vamos a prepararlo todo ahora mismo todos tienen cuatro de vida tío no lo voy a vender sé que necesito más vida tío sé que necesito más vida sé que necesito más vida así que voy a guardar y nada hemos hecho ya hemos hecho ya esta fortaleza vamos a dejarlo por aquí el próximo vídeo el próximo vídeo será llegando a short action vamos a ver qué nos encontramos por aquí a ver si somos capaces de llegar y nada nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos gente adiós